Hola, ¿qué tal? Les cuento que me encuentro aquí en el veterinario Las Chimeneas, en Límites entre Medicina y Tahuí, en el sector de Santa María, en el centro de la moda. Y pues nada, somos pacientes, por decirlo así, frecuentes de la clínica. Estamos con la doctora Catarina Carvajal. Hola, ¿cómo está? Quien nos va a hablar sobre los procedimientos que se requieren cuando uno aviar con una mascota, sea un gato o un perro, que son las mascotas tradicionales, aunque entiendo que hay otras. Pero doctora, cuéntenos, por favor, ¿normalmente qué se requiere para que una persona pueda viajar con un gato o un perro u otro tipo de mascota, si esto cabe, a países como Estados Unidos o Europa? Entiendo que es una información general. Y si les voy a contar de forma general, lo que primero tenemos que hacer es asesorarnos en el ICAO para ver qué requerimiento tiene tu mascota, de acuerdo a la raza y la especie. Luego con cada aerolínea, porque cada aerolínea tiene requisitos diferentes en cuanto al guacal y ciertas cosas. Y también depende del país, por ejemplo, países como Estados Unidos y como en Europa, el ya exigen antiporporábicos, este examen se debe de tomar como tres meses de anticipación al viaje, porque si no, no vas a alcanzar a tener el resultado. Tres meses, ¿ah? Tres meses. Este resultado se manda a evaluar a Estados Unidos, entonces se demora en venir y te lo van a decidir para sacar la mascota. Otra cosa es saber si tu mascota puede viajar en guacal o en un puesto, en el avión. Hay veces piden para viajar con ellos un certificado emocional. Entonces hay que hablar con un psicólogo o un psiquiatra para que te haya ese certificado y puedas viajar con tu mascota cargadito. Sí, doctora. Ahora, a nivel de precios, para que la gente estime más o menos, ya sabemos que son tres meses, para mí es una gran sorpresa, no lo sabía. Más o menos qué precios se manejan para que la gente ya esté un poquito preparada cuando piensen viajar con un gato o un perro u otro tipo de mascotas a lo exterior, Estados Unidos o Europa. Precios muy generales y aproximados. Luego, obviamente, a través de WhatsApp, que ya les voy a proporcionar el número, pueden contactarlos para que solventen todas estas dudas. Pero, digamos, a nivel general, que se podrían más o menos esperar. Bueno, ya va dependiendo del sector, de donde se haga el examen, va entre un millón a un millón quinientos, dependiendo de donde se haga. Y también hay que tener algo muy en cuenta que no dije de tener las vacunas al día, porque si no tienes las vacunas al día, pues el examen no te va a salir como lo necesitamos. Listo, que es tener anticuerpos para la rabia, que es una enfermedad zoonótica que se puede transmitir al humano. Por eso la requiere. Y tener la desparasitación al día. Y ya, básicamente eso. Doctora, ¿con cuánto tiempo de anticipación al examen podría tener como límite las vacunas? Es decir, desde el desconocimiento lo hablo. Si yo voy con una migatica o a un perrito antirrábica o estas vacunas que se requieren, ¿a cuánto tiempo se podría ya hacer el examen que usted nos comentaba? Yo creo que es para tenerlo de una manera que muere así mil de cintos antes de que vaya a trabajar, poner, tener su vacuna al día, para tener la seguridad de que el examen nos pueda salir como lo necesitamos. Perfecto. Pues ya saben ustedes que no solamente se debe pensar en lo que cuesta transportar a la mascotica hacia otro país, sino además el transporte de la aerolínea o la empresa transportadora, sino es lo que se debe encargar para poder cumplir con los requisitos. Porque no es un tema opcional, es un tema obligatorio. Si no cumplen con ellos y con los tiempos, me imagino, simplemente no pueden viajar. Doctora, muchísimas gracias. A ti, Andariego. Muchas gracias. Un placer. A France